a nuestro centro comercial, viene, se pega una mirada por nuestro centro comercial que es hermoso, es barato, es divino y de ahí bueno se va a finalizar con este Papá Noel que se lo van a encontrar en la plaza, así que lo pueden traer al chico, le dejan la cartita, así que bueno, la intención es un poco también fomentar un poquito las ventas, a ver si podemos generar un poquito más de venta y bueno, y darle esta ilusión también al chico, ¿no? Esto de... ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo estás el Papá Noel? ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad para todos! ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, muy bien, porque lo tenemos a usted acá, imagínense los chicos en casa, están chochos, porque Papá Noel existe y lo tenemos acá en el Sonda. Exactamente, mi querido Omarcito, niño Omar, ¿cómo se ha portado? Más o menos, no tengo miedo de nada. Mal, 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 mal. ¿Y usted, Víctor? Muy mal. Mal. ¿Mal se ha portado? No, muy mal. Muy mal, muy mal. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si les traemos algún regalo acá a Omar y a Víctor. Y allá la chica. ¿Cómo se llama? Karen. Karen. ¿Cómo se ha portado, Karen? Excelente. Voy a consultarlo en mi agenda. De allí los chicos del Switcher dicen que se ha portado más o menos. Pero bueno, no importa. Lo importante es tener espíritu navideño. Claro. Y es por eso que, bueno, desde mañana y hasta el próximo sábado, los esperamos a ustedes también. ¿Pueden ir? Sí, vamos a estar ahí en la plaza de... Exactamente. ¿Qué le va a decir a los chicos, Papá Noel? Bueno, vamos a estar con todos los chicos allí de Villacarauce, de Rawson en general y también de otros lugares de la provincia de San Juan que quieran acercarse por la plaza centenario de Rawson para, bueno, que nos traigan su cartita. Su cartita y vamos a ir recibiendo las cartitas con las peticiones de todos los chicos y también de los grandes, ¿por qué no? El cambio de temperatura me hace mal. Claro, la temperatura. Exactamente, el cambio brusco de temperatura me hace mal. Claro. Que no lo vaya a agarrar un sonda como el sábado, ¿no, Papá Noel? Es que me agarró el sonda porque venía en viaje para acá para hablar con mi amigo Tom. Le digo Tom porque quiero ahorrar en el gas. ¡Ja, ja, ja! ¡En estos tiempos! ¡En estos tiempos! ¡En estos tiempos! ¡En estos tiempos! ¡Es lo que va a tener que hacerse! Pero bueno, este, me agarró el sonda, ¿sí? Venías desde el polo y Rudolf me hizo seña así con el cuerno que le quedaron los cuernos a los renos. Así que tuve que volverme y andar rastreando cuernos por allí. Había bastantes. Pero bueno, así que bueno, vamos a estar entonces precisamente en la plaza de Rawson, reitero, recibiendo a todos los chicos a partir de las 20 horas y hasta las 22. Bueno, Gastón, entonces, a pesar de todo, el espíritu novedad de año debe estar presente, ¿no? Y eso es lo que han preparado todo esto ustedes para este fin de año, ¿no? Sí, sí. Tenemos, bueno, con todas estas problemáticas que tenemos y que vivimos hoy en la Argentina, la verdad que se hace bastante duro, ¿no? Y más al comerciante. Esto es un... nosotros venimos de una etapa donde la estamos pasando realmente muy mal. Por ahí tenemos listas de precios que nos van actualizando hora tras hora, ¿eh? Ya no es semana tras semana. Pero bueno, creo que la vez anterior que vine, dije y hablé un poco, creo que este mensaje lo tenemos que cambiar. Creo que tenemos que ver estas iniciativas, qué es lo que podemos crear, en qué los podemos comprometer. que para tratar de, bueno, de que esto no sea tan duro, ¿no? Tratar de buscarle la vuelta para que, bueno, con algunas iniciativas, con algo que se pueda aportar a través de la Cámara, quiero decir a los comerciantes, a los comerciantes de Rawson, que se queden tranquilos, que, bueno, acá yo como representante de la Cámara, como presidente de la Cámara, estamos en comunicación permanente, ya sea con ministros de producciones, con la municipalidad, que muy bien los está atendiendo y también dejarme darles las gracias porque ellos han colaborado bastante para que nosotros podamos traer este Papá Noel. ¿Qué estamos peleando? Estamos peleando y estamos tratando de ver qué es lo que podemos conseguir, cómo podemos mejorar, qué podemos inventar, qué iniciativas podemos hacer para generar un poco más de venta y, bueno, tratar de que esta crisis tan dura que estamos pasando, tratemos de sentirla lo menos posible, ¿no? Gastón, el sector comercial se reunió con el Ministro de la Producción, Gustavo Fernández, ¿cuáles son los planteos básicos que le han hecho? Sí, en realidad la problemática viene desde hace bastante, Víctor, ¿no? Son las mismas problemáticas que ya venimos pasando, o sea, que estamos teniendo, que los comerciantes están teniendo, pero bueno, necesitamos acciones que puedan ser un poco más rápidos, ¿no? Entonces lo que se le pidió al Ministro de Producción, hoy uno de los grandes problemas es que no podemos acceder a un crédito, no tenemos créditos blandos donde los comerciantes puedan acceder. Hay una línea de crédito, pero esta línea de crédito tiene muchísimos requisitos, por ahí que hace, perdón, que algunos comerciantes no puedan ingresar. Entonces lo que hemos pedido, que si por favor pueden estar estas líneas de crédito, tratar de habilitar estas líneas de crédito, pero bueno, la reunión en realidad fue una reunión más de presentación, las cámaras se presentaron, si vos me preguntás el análisis, y sí, les hubiera gustado venirnos con una respuesta más concreta de este pedido que ya previamente habíamos tenido reuniones, pero bueno, entendemos que ellos están ingresando, se tienen que armar un poquito, pero confiamos plenamente de que estas propuestas que nosotros hemos hecho se van a lograr, porque lo que sí se vio es que tienen ganas de tener un diálogo con los sectores privados, ¿no? En ese sentido, bueno, un poco los planteos que se hacen, supongo que tiene que ver con esto de tratar de recuperar los stocks o proveerse para atender a las necesidades de la demanda de las fiestas, ¿no? Y hoy los agarra un mes de diciembre realmente difícil, donde no tenemos, en este momento, no tenemos estoqueado nuestro negocio, tenemos nuestros negocios, digamos que lo tenemos a la mitad o los tenemos vacíos, entonces lo que necesitamos con urgencia es una línea de crédito, pero ya sabíamos que no la íbamos a tener esta línea de crédito, que era imposible de que ellos asumieran el día y nosotros tuviéramos una línea de crédito, y si igual lo hubiéramos tenido, hubieran quedado comercios que no pudieran inscribirse, porque esto demora un tiempo, ¿no? Pero sí es importante tener la promesa, porque si vos tenés una promesa de que vos podés acceder a un crédito, que este crédito se va a dar, bueno, el comerciante... Se puede proyectar de otra manera. El comerciante se proyecta de otra manera, el comerciante toma otra determinación, dice, bueno, tenía una plata que no se la tenía guardada, y bueno, la voy a invertir acá si sé que voy a poder acceder a una línea de crédito. Entonces, esto creo que es el mensaje. Quizás no tengamos las soluciones ahora, pero sí estas intenciones y estos proyectos hay que concretarlos para dar la información a los comerciantes. Entonces, los comerciantes hoy, si nosotros... A mí me hubiera encantado venirme ese día diciendo, tengo una línea de crédito, hemos logrado tener una línea de crédito, y bueno, esa línea de crédito se va a otorgar desde tal día va a ser el inicio de esta línea de crédito. Lamentablemente no la tuvimos a esa respuesta. Entendemos qué es lo que te digo, que están revisando muchos números, que parece que se les ha pegado la misma frase a todos, ¿no? No hay plata. O sea, de un momento para el otro no hubo más plata en ningún lado. O sea, se entiende, está bien, el mensaje no hay plata, o sea, pero bueno, esto que no sea una cosa reiterativa, donde te sentés y digas, que alguien te diga, no, no hay plata, no hay plata. Es como que, te juro que por ahí me siento en varios lugares y no hay plata, hasta se me está pegando la frase con mi hijo, también, por ahí viene el vicepresidente, no, no hay plata. ¿Viste? Es como que es una frase que se te va pegando, así que bueno, tratemos de, para la gente que lo representa, ¿no? Nuestro representante, nuestros políticos, tratemos de cambiar esta frase de que no hay plata y bueno, si no hay plata, a ver qué soluciones le podemos encontrar. Bueno, por último, un poco esta iniciativa con Papá Noel, con la participación, más allá de que Papá Noel yo me he quedado con un par de dudas, Omar, respecto a Papá Noel. No sé a qué se refiere. ¿Dónde ha dejado los renos, por ejemplo? Bueno, ahí en el fondo del amigo Gastón. Allí, sí, me hizo un lugarcito ahí, en el quincho que tiene y ahí los ha dejado. ¿Ha pedido permiso a Flor y Fauna, porque tienen las autorizaciones sanitarias correspondientes como para estar con los animales o estar en trámite? Estar en trámite, por supuesto. Los expedientes están presentados. O sea que está flojito de papeles. Bueno, es un término que ustedes utilizan, pero bueno, en fin, estamos esperando, está en trámite, está en trámite. Tendremos un papel de circulación transitoria, ¿vio? Que todo sea por el espíritu navideño, ¿eh? Exactamente, sí. Así que, bueno, hay que destacar también que esta iniciativa de la Cámara de Comercio Agroindustrial y Turismo de Rawson cuenta también con la colaboración del municipio de Rawson, ¿sí? Es así. Así que, bueno, los esperamos. Los espera ustedes también, ¿eh? Bueno, Papá Noel, nosotros le vamos a mandar la cartita, pues nosotros vamos a estar en el programa cuando usted esté en la plaza. Así que, le vamos a mandar la cartita y si no vamos a utilizar, supongo que usted se ha tecnificado, por ahí el WhatsApp lo utiliza, o todavía tiene que ser la cartita. Bueno, pueden enviar mensajes de WhatsApp, como ustedes lo decían hace instantes, pero, bueno, que la cartita tiene su romanticismo, ¿eh? Tiene su romanticismo, ¿eh? Que el niño puede escribir allí, que ponga, Papá Noel, quiero un caballito de madera. Por ejemplo, ¿qué sé yo? Papá Noel, quiero una Playstation. ¿Qué sé yo? Bueno, en fin, en fin, vamos a ver, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a hacer el esfuerzo. Lo único que sí le digo, que no le voy a decir, no hay plata, ¡no! O sea, nuestro Papá Noel rompe los esquemas, hay plata, es así. Exactamente, ¿por qué cree que vengo del norte? ¡Fueristo, mirad para todos! Bueno, Papá Noel, Gastón, gracias por acompañarnos. Y, bueno, en esto tratamos de conjugar la dura realidad que estamos atravesando con esto del espíritu navideño, que en el corazón de cada uno de los argentinos siempre está presente, somos un pueblo creyente, y como pueblo creyente hay que seguir apostando a esto y a tener la esperanza, ¿no? Esta esperanza que en esta Navidad y en este Año Nuevo va a ser mucha falta porque los tiempos son complicados, como vos lo dijiste. Así que, muchas gracias por estar los dos. No, gracias a vos, Víctor. La verdad, gracias, Omar, por la invitación. Yo siempre digo que ustedes son una pata fundamental para esto, para que nosotros podamos transmitir estos mensajes y, bueno, y poder transmitir esto de que vamos a tener un Papá Noel, que queremos ponerle un espíritu navideño y, bueno, que la verdad que el niño Jesús renazca en cada uno de los corazones de los argentinos y, bueno, podamos borrar un poquito de tantas cosas que tenemos malas y hacer un borrón y cuenta nueva. Y creo que tenemos un país maravilloso para lograrlo. Así que, bueno, nada, los esperamos. Tenemos que ser optimistas, ¿no? Es la primera crisis que vamos a atravesar, que vamos a sufrir. Teníamos tanto miedo con el tema de la pandemia, ¿te acuerdas? Y, sin embargo, hemos logrado superarla. Y, bueno, los argentinos estamos, no diría preparados, pero como que sabemos soportar este tipo de situaciones, ¿no? Que no es fácil. Por supuesto que nadie quiere pasarla, mejor si no existen. Pero, bueno, esta es la realidad y tenemos que superarla. Por supuesto, hay que sacarse los miedos. Hay que ser optimistas. No, hay que, esto, es que el miedo de que no va a ser tanto. De alguna manera lo vamos a encontrar, vamos a buscar la solución. Se va a lograr salir adelante. Han pasado, hemos tenido bastante, hemos pasado tanto. Y nadie lo ha logrado romper. Yo creo que esto no se va a romper porque somos argentinos, somos realmente muy fuertes y, bueno, creo que siempre estamos, ¿no? El que se fue a vivir alguna vez afuera sabe lo que es el argentino y lo pujante que es, así que, bueno, eso lo tenemos que convertir en algo bueno y en algo positivo. Entonces, bueno, ese es el mensaje. Todos unidos, todos por un mismo lugar y todos defendiendo a la celeste y blanca, que eso es lo que importa, ¿no? Gastón, muchas gracias por venir. Vamos a estar ahí en la plaza de Rawson. Y, bueno, antes del fin de año seguramente nos encontraremos. Y si no, seguiremos el año que viene porque esto continúa y todos estamos en la misma lucha, ¿no? Sacar a este país adelante. Bueno, muchas gracias, chicos. La verdad que han sido muy amables.